Este es el programa número uno de la televisión humorística. Chespirito. En esta ocasión interpretando al Chavo. Al Chapulín Colorado. Al Chompiras. Y a Chaparrón Bonaparte. Con Florinda Mesa. Rubén Aguirre. Edgar Vivar. Raúl Chato Padilla. Angelines Fernández. Horacio Gómez. Y María Antonieta de las Nieves como la chilindrina. Libreto y dirección general. Roberto Gómez Bolaños. Como una forma de respeto, este programa no tiene risas grabadas. ¿Qué es eso? ¿Una torta de jamón? ¿Quieres? Sí. Compra. ¿Qué te traes? ¿Pues qué crees que no te vi? Pero es que... Es el colmo contigo. Y ahora en castigo, te quedas sin torta. Pero te voy a acusar. Ya ven que me importa. Puedes hacer lo que quieras. Es el colmo. ¿Quieres? Sí. Compra. Hola, ¿qué hago? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Y tú? Igual. ¿Qué te gustaría hacer? Lo mismo que tú. Ya te dije que no estoy haciendo nada. Sí, estás comiendo. Ah, sí. ¿Quieres? ¿Me vas a dar? Primero dime si quieres. Es que siempre me hacen lo mismo. Me dicen quieres. Yo digo sí, me dicen compra. Bueno. ¿Quieres o no quieres? ¿Me vas a dar? Primero dime si quieres. No, primero dime si me vas a dar. ¿Cómo quieres que yo sepa si no? ¿O si no me dices si vas a querer o no? Es que... Es que luego... Bueno, sí quiero. Lásima, chavo. Te tardaste tanto en decidir que ya se acabó la torta. Chavo, ¿quieres una torta de jamón? No, porque siempre me hacen lo mismo. Y luego me dicen quieres y luego yo digo sí. Y luego me dicen compra. No quiero nada. No, pero ahora sí te voy a dar, mira. Una para ti y otra para mí. Y... ¿Y el jamón? ¿Dónde está el jamón? Siempre me hacen lo mismo. Ay, pues es que todavía no acabo de preparar las tortas. Ahorita vengo, voy por el jamón. Para que veas que no te creo en nada. Porque ya sé que eres una mentirosa. Aquí está el jamón. Dos rebanadas para ti y dos rebanadas para mí. Ahora voy por el jitomate. Sí. Y aquí está el jitomate. Dos rebanadas para ti y dos rebanadas para mí. Voy por la lechuga. Sí. Ahora, aquí está la lechuga. Un poco de lechuga para ti y otro poco de lechuga para mí. Ahora voy por la sal. No me tardo nada. Y por último, aquí está la sal. Un poco de sal para ti, otro poco de sal para mí. Ahora voy a dejar hechos platos. Sí. Y ahora sí. A comer. ¿Qué estás comiendo, chavo? Una torta de jamón. A ver. ¿Y el jamón? Este... ¿El jamón? Sí, el jamón. Se supone que las tortas de jamón deben traer jamón en medio de los dos panes. Es que... Es que... Es que el jamón ya me lo comí. ¿Te comiste el polo jamón y dejaste el pan? Es que... Es que no tenía hambre. ¿Qué? 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 Chavo, quítate porque me estás estorbando. Y si no, me quiero quitar. Me iba a poner a llorar, pero ya no lo voy a hacer. Porque no se me hace justo que mientras yo lloro, tú estás tan tranquilo. Así que mejor lo hacemos al revés. ¿Cómo se...? ¡Ay! ¡Ay, Chavo! ¿Qué... ¿Estás jugando al avión? Invítame a jugar al avión, ¿sí? ¡No! Chavo, si me invitas a jugar al avión, te doy de comer algo bien sabroso. ¿Qué? ¿Te gusta en la tira? ¡Sí! ¿Sí qué? ¡Sí me gusta! Pero si todavía no te he dicho qué. Ah, no importa, de comer me gusta todo. Bueno, pues sale y vale, vamos a jugar. Sí, sí. Pero... Pero todavía no me has dicho qué es lo que me vas a dar de comer. Pero tú me acabas de decir que no importa, que tú comes de todo. Sí, pero me gusta... Ay, mira, ya no discutas y vamos a jugar. Anda, ya, ya, ya. Pero si me vas a dar algo de comer. Claro. Ya de veras, no de mentiritas. Sí. Y hay de ti si me engañas. Porque te conozco muy bien. Y la próxima te va mal. Porque ya me estás cayendo gordo. Y consta que te lo advertí. ¿Qué le pasó a Ñoño? Le pegué. ¿Y por qué? Porque... ¿Qué te pasa, chavo? ¿Qué te importa? Ñoño, me perdones. Ay, sí, sí te perdono. Nada más quisiera saber por qué me pegaste. Por bruto. Ay, ¿qué quieres que haga? Yo ya nací así. No, no, no. Bruto yo, porque te pegué sin razón. No, bruto yo por haberme dejado pegar. Pero yo soy más bruto. No, que yo soy más bruto. No, yo soy más bruto. Yo soy más bruto. ¡Que yo soy más bruto! ¿Eh? Sí. ¡Empatamos, que pasa! ¿Tú qué, chavo? ¿Qué te importa? ¡Come, tonta! ¿De dónde la saco? Ay, chavo. Tú tienes la culpa de lo que te pasa. ¿Y por qué? Porque no te sabe dar tu lugar, chavo. Mira, las personas que se saben dar su lugar, nadie se burla de ellas. Pero tú no, chavo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, una vez iba yo en el autobús y se subió Doña Cloti, la bruja del 71. Sí. Entonces, como iba lleno el autobús, yo me levanté para que ella se sentara. Pero antes de que ella se sentara, yo me volví a sentar rápidamente en el lugar donde iba. ¿Y eso qué prueba? Que sí me sé dar mi lugar. ¡Chavo! ¡Chavito! Mira, conseguí otra torta de jamón. ¿Quieres que te compruebe que sí me sé dar mi lugar? A ver. Fíjate. Noño, pregúntame algo. ¿Algo de qué? De lo que sea. Bueno, este... ¿Qué les son? ¿Qué te importa? Come torta. Gracias. . . . Gracias por ver el video.